Un cordial saludo. Este video es el producto de la actividad de la fase 4 denominada Informe Gerencial Financiero del curso Contabilidad, orientado por el tutor y director Carlos Alberto Martínez Guerra. Los contenidos que se expondrán aquí girarán en torno precisamente al desarrollo del Informe Gerencial Financiero. La presentación estará a cargo de quien les habla, Carlos Andrés Ormizda Mosquera, del Grupo 38. Así que comencemos. El Estado de Resultados Integral presenta un resumen de las operaciones del negocio. Es un estado financiero básico que recoge de forma sintética los valores del Estado de Resultados y del balance de comprobación, enfrentando los ingresos contra los costos y los gastos para determinar el resultado de un periodo. En la imagen se aprecia el estado de resultados integral de la Sociedad Comercial PC Limitada para el periodo que va del 2 de enero de 2020 al 30 de junio del mismo año. Cabe mencionar que las dos columnas para el registro de valores usualmente se utilizan para presentar dos periodos financieros y así poder realizar las comparaciones pertinentes. Sin embargo, para este ejercicio académico el periodo de estudio es uno solo, es decir, es un estado financiero de ciclo intermedio según la NIF. Luego entonces se utilizó y se utilizará la primera columna denominada aquí subtotales para ubicar los valores de las cuentas y subcuentas y la segunda columna denominada totales para ubicar los valores de las clases y los grupos. Con base en la anterior tabla, en esta gráfica de barras del estado de resultados integral apreciamos los ingresos de actividades ordinarias por valor de 10 millones de pesos. La ganancia o utilidad bruta con un valor de 7 millones 87 mil 500 pesos que corresponde a los ingresos alcanzados por ventas menos los costos que generaron estas ventas. También encontramos los gastos de administración con un valor de 5 millones 647 mil pesos, resultado de los gastos de personal, los honorarios, los seguros, los servicios, los gastos legales y otros denominados diversos, para una utilidad neta antes de impuestos de 1 millón 90 mil 500 pesos. Apreciaciones sobre el estado de resultados integral de la sociedad comercial PC limitada. Durante el lapso comprendido entre el 2 de enero de 2020 y el 30 de junio del mismo año, los resultados que arroja el estado de resultados integral indican que hay una utilidad antes de impuestos equivalente a 1 millón 90 mil 500 pesos como lo había mencionado anteriormente. Buena parte de esta cifra es el resultado de no invertir la totalidad de los ingresos aportados por los socios del proyecto, permitiendo tener un margen monetario que formará parte del capital de trabajo y que representa el 54,52 por ciento del aporte realizado en efectivo. El estado de situación financiera anteriormente denominado balance general proporciona información relevante para la posterior toma de decisiones. Este presenta en forma clasificada, resumida y consistente de la situación financiera de la empresa, revelando la totalidad de los bienes, los derechos, las obligaciones y la situación del patrimonio de una entidad. En la imagen se presenta el estado de situación financiera de la empresa sociedad comercial PC limitada y del lado izquierdo observamos los activos corrientes y no corrientes con un total de 35 millones 951 mil 332 y del lado derecho los pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio con un valor total igual, evidenciando que el registro contable es el adecuado. Con base en la anterior tabla, aquí observamos la gráfica de barras del estado de situación financiera en donde encontramos que el activo no corriente es mayor que el activo corriente, es decir, existe una liquidez a corto plazo menor que aquella a largo plazo, el pasivo corriente con un valor de 10 millones 860 mil 832 que se puede cubrir con el activo corriente y finalmente la barra del pasivo no corriente más el patrimonio equivalente a 25 millones 90 mil 500 pesos. Apreciaciones sobre el estado de situación financiera de la sociedad comercial PC limitada Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2020 y el 30 de junio del mismo año, se encontró un total en los activos equivalente a 35 millones 951 mil 332 pesos, de los cuales el mayor porcentaje, con un 66,8% corresponde al patrimonio que surge del aporte realizado por los socios del proyecto. Los indicadores financieros. Estos son instrumentos que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa y son necesarios para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de una entidad. En esta imagen se presentan los indicadores financieros de la sociedad comercial PC limitada, utilizados para realizar tres análisis, el financiero, el económico y el patrimonial. Iniciemos con el análisis financiero que permite determinar la capacidad de pago y para ello se utilizan los indicadores de liquidez, es decir, el capital de trabajo, la razón corriente y la prueba hacia. Después de realizar los cálculos pertinentes, esta es la interpretación. El resultado de capital de trabajo es mayor que cero, por lo tanto, hay un equilibrio financiero saludable. El capital de trabajo es de 3 millones 90 mil 500 pesos, equivalente al 12,88% de la inversión realizada. En cuanto a la razón corriente, el valor obtenido indica que efectivamente los activos que posee la empresa pueden respaldar 1,28 veces el total de las deudas a corto plazo. En la prueba hacia, al excluir los inventarios del activo, el valor resultante de esta razón nos indica que el activo sólo cubre al pasivo 0,85 veces. Es decir, no es posible abarcar la totalidad de las obligaciones a corto plazo. Vamos ahora con el análisis económico que permite determinar la rentabilidad y para ello se utilizan los indicadores de rentabilidad. Son estos, el margen de utilidad bruta, la rentabilidad sobre las inversiones, la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre las ventas. Esta es la interpretación. El margen de utilidad bruta, o MUB, presenta una cifra con un valor de 70,88%, de manera que tiene una tasa de eficacia operativa. Es decir, la cantidad de dinero que se está ganando con la venta del producto es altamente viable. En relación con la rentabilidad sobre las inversiones, o ROI, la condición del indicador establece que si el valor encontrado es positivo, entonces es rentable el negocio. Entre mayor sea esta razón, mayor será la rentabilidad. En este caso, la razón tiene un índice del 3,03%. Es decir, hay un pequeño retorno sobre la inversión. En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio, o la ROE, en este caso es mayor que la ROE. Por lo tanto, la rentabilidad financiera que puede producir es aceptable. Es decir, la empresa tiene la capacidad para generar valor a sus accionistas. Finalmente, en la rentabilidad sobre las ventas, o RUV, como el resultado es menor que el 100%, entonces los gastos que genera la empresa son menores que los beneficios obtenidos. Situación que es altamente positiva. Finalmente, el análisis patrimonial que permite determinar la solvencia utiliza los indicadores de endeudamiento. Son estos. endeudamiento total, endeudamiento a corto plazo, endeudamiento a largo plazo, y apalancamiento total. Esta es la interpretación. En el endeudamiento total, como el valor obtenido equivalente al 30,21% es menor al 100%, significa que las deudas no superan los activos. Es decir, la empresa puede asumir el riesgo de endeudarse con base en su propio capital o patrimonio. En relación con el endeudamiento a corto plazo o ESP, el valor de referencia se presenta cuando ESP es mayor o igual a un porcentaje del 30%, siendo ideal aquel que está entre el 20% y el 30%. En este caso, con un valor de 43,29%, existe una alta posibilidad de negociación. En relación con el endeudamiento a largo plazo o ELP, al tener un pasivo no corriente total equivalente a cero, el valor resultado es 0%. Acorde con esto, el endeudamiento a largo plazo es viable debido a una amplia solvencia económica. Finalmente, en el apalancamiento total, el resultado obtenido es equivalente al 43,29%. Por lo tanto, la empresa tiene la capacidad de cobertura de obligaciones con terceros. Aquí, el resultado es igual al presentado en el endeudamiento a corto plazo, porque el pasivo no corriente total es igual a cero. Recomendaciones finales. Los resultados del análisis permiten establecer un margen estrecho de liquidez a corto plazo. Sin embargo, existe una mediana rentabilidad y una considerable capacidad de endeudamiento. Las siguientes son algunas recomendaciones. En relación con la liquidez, se conoce que el mayor porcentaje de los activos de la empresa, con un 61,2%, corresponde a los activos no corrientes representados en propiedades, plantas y equipos. Estos surgen de la inversión realizada por los socios. Como alternativa para incrementar la liquidez y maximizar la rentabilidad, se sugiere vender el vehículo al ser un bien que se deprecia con una alta velocidad en el tiempo. Incluso si este fuese utilizado para transportar la mercancía de la sociedad comercial, es mucho más rentable alquilar un vehículo para esta labor, obviando así las obligaciones que le son propias, tales como impuestos, mantenimiento, etc. En cuanto a las oficinas, sería ideal que estas se usen como espacio de bodega para el recaudo y la distribución de la mercancía. De lo contrario, se sugiere alquilarlo para recibir un ingreso mensual y adicionalmente rentar un espacio con un valor menor que se use como bodega de la mercancía. De modo que la diferencia monetaria se utilice como aporte para incrementar la inversión de la sociedad comercial. El equipo de cómputo se utilizaría para las tareas administrativas. Para generar un valor agregado a la empresa recién conformada que busque adicionalmente incentivar la labor desarrollada por los colaboradores, se les propone a ellos hacer parte de la sociedad comercial como socios, de manera que reciban una cifra anual porcentual de las utilidades que genera la empresa, lo que implica la participación representativa de un líder de los empleados en la junta directiva. Esta situación definitivamente motivará a los colaboradores para desarrollar cabalmente sus funciones y adicionalmente la empresa usará este capital para incrementar su inversión que muy seguramente redundará en incrementos sustanciales en las utilidades. La exposición de este informe gerencial financiero con estos resultados generará la confianza deseada para solicitarles o aumentar el capital de inversión con nuevos aportes o con posiblemente la reinversión de sus utilidades. De otro lado, se sugiere contratar un emprendimiento en temas de marketing para visibilizar la empresa en internet particularmente y así posibilitar un sustancial aumento de las ventas. Un tema de alto impacto es el abultado valor usado en la adquisición de papelería para consumo interno. En ese sentido, se recomienda realizar inversiones moderadas para tener un capital de trabajo adecuado y así cumplir con las obligaciones inmediatas. Finalmente, se sugiere realizar las compras a los proveedores con pago a crédito. Ello permitirá considerables descuentos en el pago de impuestos y mantendrá un buen capital de trabajo. Ahora bien, las ventas que se realicen a crédito deben ser menores en tiempo que las obligaciones adquiridas con los proveedores, de manera que se conserve la liquidez en la empresa. Así llegamos al final de esta exposición. Gracias por su tiempo y Carpe Diem.